Hemos recuperado 173 años de historia, la casa consistorial en el municipio de La Estrella, patrimonio cultural y arquitetónico de nuestro Valle de Aurrá. Una inversión de más de 19 mil millones de pesos que comprende la recuperación de este espacio, la construcción adicionalmente de una plazoleta y en un futuro de un auditorio para 500 personas. Estas son acciones reales y contundentes desde el área metropolitana del Valle de Aurrá para recuperar la historia y el patrimonio de nuestro territorio.